¡Suanet Finbre! Y en acción los competidores con Robert Sánchez Internacional. Amigos de En Acción con Robert Sánchez, es para mí más que un placer compartir con ustedes a través de nuestro canal de YouTube. Muchas personas ya me han preguntado acerca del trabajo que realizamos en el año anterior con relación a los participantes del Clásico Internacional del Caribe que hablamos de cada uno de estos ejemplares. Entonces, están esperando ese trabajo. Hace aproximadamente un mes iniciamos con el primero que fue del caballo Iniesta, un triple coronado, ganador de 11 carreras. El caballo solo ha perdido una en su historial. Está en nuestro canal de YouTube. Pueden buscar los comentarios acerca de este ejemplar y lo que opinamos o creemos de este caballo con relación a su participación en el Clásico Internacional del Caribe. En esta ocasión vamos a hablar del caballo dominicano Channeler's World. Como bien saben, lamentablemente, el pasado viernes nos enteramos de que Midnight Coffee, triple coronado en República Dominicana, no iba a ser el viaje, no está en Venezuela. Ya la delegación dominicana, gracias a Dios, está por allá en el proceso de cuarentena y se estima ya que en la próxima semana o en los próximos días, para ser exacto, ya estén trabajando. El único representante de República Dominicana en el Clásico Internacional del Caribe será el caballo Channeler's World, un ejemplar que en su más reciente convenció a la fanaticada hípica. Vamos a ser sinceros, como siempre he sido con todos ustedes, Channeler's World no ha sido el caballo más destacado de su generación. Podríamos decir que Midnight Coffee, por el hecho de ser triple coronado, es el caballo más destacado de su generación. Maremoto P, que va a participar en la Copa Dama del Caribe, es una potranca que se ha destacado muchísimo. En el caso de Channeler's World, él ha sido siempre un buen ejemplar, pero no estaba, atención, no estaba a la altura de Midnight Coffee, pero con la carrera reciente de este caballo, todo el mundo quedó impactado. Él viene desarrollando, es un ejemplar, como decimos aquí en República Dominicana, de desarrollo tardío. Hay caballos que al principio no muestran ese gran potencial, pero poco a poco sucedió con el propio Midnight Coffee. Poco a poco fue desarrollando y ganó la triple corona. En el caso de Channeler's World, en esta última parte del año, el caballo ha dado un giro, un cambio del cielo a la tierra. Tanto así que la carrera que voy a colocar a continuación fue el clásico presidente constitucional de la República, que se celebró el sábado 5 de noviembre. Atención a mis amigos del Caribe, Venezuela, Panamá, Puerto Rico, México, Ecuador y demás países. Atención para que conozcan el nivel de esta carrera y que realmente es una proeza lo que hizo Channeler's World. Quiero que conozcan de este caballo y qué fue lo que hizo en su más reciente. Le explico. Este ejemplar participó en esta carrera, fue el último candidato y aunque solo estuvieron en acción 5 caballos, incluyéndolo a él, estamos hablando de un Golden Trevor que siempre ha sido consistente y que es mayor. Tsunami P, que también es mayor y que llegó cuarto en la Copa Velocidad. Huracán P, que fue el triple coronado del año 2020. Y Concelor, que va a participar en la Copa Confraternidad de este año en Venezuela, que ha sido el caballo más destacado del año, con dos clásicos y está de 16-10 bajo los entrenamientos de Germán León. O sea, Channeler's World enfrentó a caballos mayores. Y aparte de ser mayores, caballos fogueados, caballos que tienen un nivel extraordinario. Y este ejemplar, en condición de potro y en distancia de aliento, hizo una carrera que marcó 1.45 y fracciones para los 1.700 metros. No vean la cantidad de ejemplares. Tomen en cuenta el nivel, el nivel de los caballos que él enfrentó y a cuáles caballos y cómo le ganó en este clásico presidente constitucional de la República. Observen la carrera y dejen su opinión. Channeler's World, a siete cuerpos, corre en el cuarto lugar y Huracán Pé, a cinco cuerpos, sexta último. Pasan el poste de los 1.200 metros, Concelor por cabeza. Golden Trebo, la fuera para el segundo lugar, a cuerpo y medio. Tsunami Pé en el tercero, a unos 12 cuerpos. Channeler's World continúa en el cuarto lugar y Huracán Pé se sigue último. La batalla por la primera posición al pasar el poste de los 900 metros, Concelor por cabeza. Golden Trebo le sigue presionando a fuera en el segundo lugar, a cinco cuerpos, Tsunami Pé en el tercero. Concelor con venta de cabeza cuando están entrando a la última curva. Golden Trebo para el segundo, a nueve cuerpos, Tsunami Pé se está quitando de la prueba. Está tercero, Concelor. Cuando se acercan al poste de los 500 metros finales por cabeza, vuelve y ataca afuera, Golden Trebo. Se acercan a la recta final, Concelor sigue dominando, cabeza al frente, insiste afuera, Golden Trebo. Entrando a la recta final, castiga a la izquierda, Esmerling Gusto, Golden Platt. Concelor responde y amplía ventana, tres cuerpos del ejemplar Golden Trebo que corre en el segundo lugar. Adelanta Urán Campe junto a Chandler Wells en la parte final. Concelor domina por cuerpo y medio, Chandler Wells adelanta mucho por dentro. Concelor por cabeza, adelanta Chandler Wells. Consiguió la victoria con fuerte avance adentro. Buen manejo de José Francis Rojas. Bueno, ahí vimos la carrera. Definitivamente para mí fue espectacular. Hay que ser sincero, como siempre. Golden Trebo fue a plantearle lucha a Concelor. Pasaron en fraccionales muy violentos para la distancia. Pero yo soy de lo que digo, que no es solo aprovechar las circunstancias. También hay que hacer un buen esfuerzo. Y el esfuerzo de Chandler Wells fue demasiado meritorio porque el caballo terminó en 1.45 y fracciones para los 1.700 metros. O sea, independientemente de que si hubo paso violento o no en la carrera, este caballo marcó un tiempo prohibitivo para la distancia. Lo que me da a entender a mí que el caballo corrió muchísimo. En una conversación que tuve con el jinete José F. Rojas, él me decía, José Francis Rojas me decía, óyeme, el caballo ahora es que él está en su punto. Él viene desarrollando y yo entiendo que lo va a hacer súper bien. De hecho, a él lo trabajaron el pasado viernes antes de viajar a Venezuela. Y el caballo para los 1.400 metros pasó en 1.24 y fracciones. Fue algo violento lo que hizo el caballo. Para 1.400 metros. Eso fue lo que me informaron. Y el jinete quedó muy, muy satisfecho con el esfuerzo que hizo este ejemplar. Yo tengo el retrospecto de Chandler's Wells. No tendré el retrospecto de todos los ejemplares que van a participar en la serie épica del Caribe. Pero sí vamos a analizar las carreras de estos caballos como siempre. Pero de Chandler's Wells, este ejemplar está en su historial de 12.4. Él ha ganado cuatro competencias. Y hay que destacar que luego de él participar en la tercera parte de la triple corona, que terminó en el cuarto lugar a 13 cuerpos, él, eso fue el 30 de julio, él reapareció el 22 de octubre, donde llegó tercero a 12 de Fentynola y Dakotas News, que son dos caballos importados. Y luego este caballo lo llevaron a Chandler's Wells el 5 de noviembre a participar en el clásico presidente constitucional, que fue la carrera que ustedes vieron. Yo entiendo que la altura, o sea, en Venezuela, ustedes saben que están por encima del nivel del mar, al igual que en México. Nosotros acá en República Dominicana estamos al nivel del mar. Entonces eso puede ser una desventaja para cualquier caballo que haya hecho vida y que se haya desarrollado en un hipódromo como el nuestro, en un país como el nuestro, o como Puerto Rico, que estamos a nivel del mar. El esfuerzo es mayor ya cuando se corre en Venezuela o en México por la altura, los pulmones no funcionan igual. Pero este caballo está bien trabajado y entendemos que por su estilo de correr le puede beneficiar. Porque él es un caballo que podría, yo lo podría definir como perezoso en la primera parte de la carrera, él es un caballo perezoso, él no es un caballo que va a ir a la delantera, no. En el clásico del Caribe serán otros los que van a tomar la delantera, él se va a quedar tranquilo. Pero lo bueno de este caballo es que lo mejor lo deja para el final. Y yo entiendo que por la situación de la altura, la pista de Venezuela, un caballo que no está acostumbrado a ese nivel en el que está Venezuela del mar, con su estilo de correr le podría beneficiar. Porque él podría venir detrás del paso. Ciertamente hay caballos que se van a sentir incómodos por no ser su cancha. Y esto él lo podría aprovechar. Yo creo que él va a ser una gran carrera. Yo soy fanático de los caballos que corren cerca o detrás del paso. Me gustan más los caballos que corren detrás del paso porque las carreras son más emotivas. Pero los caballos que corren cerca del paso son los que más le agrada a la fanaticada hípica porque siempre van a la expectativa. En el caso de Chandler Swartz, por su condición, por su estilo de correr, le va a beneficiar muchísimo en el clásico internacional del Caribe. Y tomando en cuenta que él viene de ganarle a los mayores, incluyendo a Consolore, que va a participar en la Copa Confraternidad del Caribe. Son detalles que hay que tomar muy en cuenta para hacer nuestros análisis en lo que será la serie hípica del Caribe 2022 en la rinconada Venezuela. Chandler Swartz es la esperanza de República Dominicana en el clásico internacional del Caribe. Gracias por ustedes sintonizar. Manténganse siempre activos con nuestro canal, suscríbanse, activen la campanita porque venimos con mucho contenido acerca de la serie hípica del Caribe 2022. Ya hablamos de Iniesta, ahora de Chandler Swartz. Vamos a hablar de otros ejemplares que estarán presentes en el clásico internacional del Caribe. Muchísimas gracias Robert Sánchez desde la República Dominicana. Esto es En Acción con Robert Sánchez.